Entonces, ¿cuál es el interés básico de la auditoría? El interés privado va a defender los intereses privados, va a ser creada precisamente por las organizaciones para que vele porque no le causen fraudes al interior de las organizaciones. Mientras que en la otra parte, sí se va a hablar también del problema de la protección de los bienes, pero ¿va a ser de quién? Del Estado, va a ser los bienes de toda la gente, de la comunidad en general. Por eso, esas dos intenciones están totalmente separadas. Y la revisoría fiscal, ¿cómo surge en Colombia? Pues surge precisamente la necesidad del Estado defender los intereses de la comunidad, incluyendo dentro de esa comunidad a los inversionistas. Por eso surge en 1931. Y es tanto que solamente en Colombia hasta el año de 1935 puede regularse la ley 58 de 1931 porque habían intereses privados que no querían que el Estado interviniera en la protección de los intereses de la comunidad allí en esas empresas. ¿Por qué? Porque es que en Colombia apenas estaba surgiendo ese capitalismo industrial que tenía muy pocas sociedades anónimas en nuestro país, pero que con el fin de proteger y dadas las situaciones que se estaban presentando en los Estados Unidos con la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, había que proteger los intereses de la comunidad. ¿Y cómo lo hizo el Estado? Pues tratando de intervenir las empresas, ¿sí? Y tomando una figura del inspector que se había creado en el Estado colombiano, tomando esa figura del inspector, entonces le dan como ese mismo papel al revisor fiscal en las empresas. Miren ustedes que allí entonces se conjuga una cosa muy interesante que es la protección del interés privado por un lado y la protección del interés público por el otro, ¿sí? Esa es la revisoría fiscal. Ahí es donde tenemos que situarnos en la parte de la revisoría fiscal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que si no lo hacemos de esa manera, si no tenemos esa comprensión de dónde viene la revisoría fiscal, entonces nos van a seguir metiendo mentiras en torno a que es que la revisoría fiscal lo que debe hacer es auditoría financiera. No, señores. Lo que debe hacer la revisoría fiscal es fiscalizar, fiscalizar. Y ojo, algunos que entienden eso de fiscalizar como si fuera uno más que la protección del dinero que llega a las entidades, porque, no sé, algunas personas creen que el revisor fiscal, esa parte que dice fiscal, solamente se remite a la parte del dinero que se debe proteger del Estado. No, señores. Fiscalizar significa que vamos a hacer una intervención dentro de la empresa. Y cuando nosotros hacemos una intervención dentro de la empresa, no se lo hacemos únicamente a la caja y los bancos, o a las cuentas por cobrar, o todos los estados financieros. No, se lo hacemos a toda la gestión organizativa, ¿sí? Toda la gestión que realiza la administración está en miras de la revisoría fiscal. ¡Gracias!